Continúan las declaraciones cruzadas entre los trabajadores y el gobierno por el paro del registro civil. Esta vez Nelly Díaz desmintió dichos de la ministra de justicia Javier Ablanco. Y más detalles queremos tomar contacto con Jimena Guindel. Jimena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Bárbara? Muy buenas tardes. Un paro nacional que ya registra 31 días en movilización y que ha generado diversas críticas. Ya lo hemos visto no solamente en la oposición sino también dentro del mismo oficialismo. Críticas también por hablar de la legitimidad de un paro que estamos hablando y lo ha dicho más de una ocasión. El vocero de gobierno sería inconstitucional y además de eso han pasado demasiados días dentro de una movilización. Y que no debería haberse hecho dentro de una huelga que es ilegal y ha sido considerada de esa forma por parte del gobierno. Pero que también ha generado diversas preocupaciones por parte de los miles de chilenos que se han visto afectados con estas largas filas en algunos de los lugares donde se han tomado las medidas de contingencia. Esperas que han sido de más de 15 horas de personas que han llegado de distintas partes del país a tratar de realizar su trámite. Recordemos que son certificados de todo tipo, de nacimiento, de defunción, uniones civiles que habían sido pactadas también dentro de estas fechas. Y que no se han podido concretar por este paro nacional que hasta el momento ha sido considerado por parte del registro civil sin mayor diálogo, sin mayores acuerdos. E incluso que ha tenido distintos ribetes, sobre todo diversas reacciones políticas durante esta jornada. E incluso en donde se ha señalado por parte de Nelly Díaz en más de una ocasión que no ha tenido reuniones con la ministra Blanco en específico en ninguna ocasión. Esto fue contestado por la ministra de Justicia, Javira Blanco. Escuchemos qué fue lo que ella señaló. Esa propuesta que nosotros hicimos como gobierno la habló esta ministra personalmente con la dirigente Nelly Díaz. Esa propuesta que en ese minuto fue catalogada por Nelly Díaz como satisfactoria justamente para deponer la movilización. Que incluso se señaló que esa movilización a las 5 de la tarde podía ser depuesta. Y ese día martes, Nelly Díaz con esta ministra acuerdan una propuesta que ustedes ya conocen con varios puntos. Donde íbamos a poder trabajar un instrumento que nos permitiera justamente en el caso que el servicio fuera bien evaluado, poder obtener mejoras remuneracionales. Estas son mejoras que se traducen en mejoras remuneracionales. Y que esas mejoras incluso estábamos disponibles en un tremendo esfuerzo de poderlas hacer desde octubre del 2016. Esa propuesta catalogada como satisfactoria horas después, en palabras de la propia dirigente, es señalada como indecente. Declaraciones contradictorias que hemos estado escuchando en más de una ocasión. En donde la ministra de justicia, Javiera Blanco, habla de esta ocasión en donde se habría, juntado con la vocera de los funcionarios del registro civil, habrían llegado a una especie de acuerdo satisfactorio. Pero esto habría significado inmediatamente que Nelly Díaz habría señalado que esto no había ningún tipo de acuerdo. Y esto habría significado un desacuerdo entre ambas. Luego de estas declaraciones por parte de la ministra de justicia, habló la vocera de los funcionarios del registro civil y contestó duramente las palabras de la ministra, señalando que ellas nunca se habían juntado. Por lo menos la única ocasión había sido hace bastantes semanas atrás. Escuchemos. Yo la única vez que he visto a la ministra, cuando ella me llamó en forma escondida, antes de partir a Ecuador, en la oficina de su marido. La única vez que yo he visto a la ministra y ahí no teníamos nada sobre la mesa. Aquí hay códigos que la ministra ha pedido y que ella no está respetando. Yo respeto los códigos hasta cuando hay que respetarlos. A mí no me han hecho ninguna... a ver, a mí no me tienen... a mí me hacen la propuesta y yo la voto con los funcionarios. Los funcionarios dijeron que no. Yo malamente puedo emitir o decirles que tomé una decisión sin antes decirle a los funcionarios. Los funcionarios del país me conocen. Saben que cualquier decisión que tome el registro civil es con todos y con todas las regiones. Ahí está la explicación de Nelly Díaz señalando que ella no puede tomar una determinación si no es consultada por la asamblea. Ocasión que hemos visto en varios días es como se ha hecho esta asamblea durante todas las jornadas para poder conversar los distintos puntos de esta propuesta. Recordemos que a ellos se les entregaba a partir del 2013, cuando se llegó a un acuerdo también con el anterior gobierno, un bono de incentivos que tiene que ver con la respuesta que ellos tienen ante el consumidor, cómo es que ellos trabajan y les pedían un cierto requisito. Este es de 1.050.000 pesos. ¿Cuál era la propuesta del gobierno? 388.000 pesos más, pero subiendo los requisitos para los que ellos puedan acceder. Esto no habría sido aceptado por los funcionarios del registro civil. Se le habría señalado en más de una ocasión, lo dice Nelly Díaz también, a la ministra de Justicia, a través de todos los protocolos, las formalidades existentes. Pero esto también lo recalcó a partir de también en la conferencia de prensa que ella dio a conocer, también señalando que era importante poder conversar con los distintos funcionarios antes de dar a conocer una decisión. Escuchemos. Aquí, yo, desde los nueve años de dirigente que tengo en este servicio, nunca hago pactos a espaldas de mis colegas. Aquí los colegas me conocen. Todo, todo lo que yo converso, nosotros lo decidimos una vez que mis colegas me dicen que sí o que no. Yo no hago pactos a escondidas de mis colegas con ninguna autoridad, del lado que sean. Y ellos me conocen y nunca lo voy a hacer. Así que aquí no desviemos el foco, ministra, el registro civil Tamparo. Que no se desvíe del foco, dice la vocera de los funcionarios del registro civil, que ella no toma ningún tipo de decisión cuando no es conversado con la Asamblea y por lo menos hasta ahora, Bárbara, vemos una movilización en que no tiene fecha de cuándo terminar. Todavía existen miles de chilenos que se ven afectados con los diversos trámites que tienen que llevar a cabo. Y estamos a la espera de cuál puedan ser las reacciones también durante esta jornada. Si es que va a hablar o no el director nacional, también que ha sido considerado en más de una ocasión, como el interventor político que ha puesto el gobierno, lo ha señalado Nelly Díaz. Vamos a ver si él da algún tipo de declaración o si es Nelly Díaz la que nuevamente sale a dar algún tipo de información, sobre todo pensando en los turnos éticos, que ha sido el tema que se ha dado durante esta jornada. ¿Se van a dar? ¿Se van a poner en implementación durante los próximos días? Esa es la información que deberíamos conocer dentro de las próximas horas, Bárbara. Así es, Jimena. Quedamos atentos entonces cómo se desarrolla durante la tarde este paro. Muy buenas tardes. Gracias.